Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Dibujín, el mago de la caricatura y quiero mandarle un fuerte abrazo, un saludo a mis amigos de Rema TV. Yo soy Dibujín, el mago de la caricatura y recuerden, dibujen una sonrisa en su boca porque el arte es el reflejo del alma. Dios les bendiga.